Este vídeo va a tener un formato distinto a lo que es habitual en este canal porque lo voy a abrir por partes a partir de lo que fueron las declaraciones de los principales tres encargados en este momento de sacar adelante a Huracán, de esta situación tan angustiante, de esta crisis que viene profundizándose en los últimos meses y que hoy lo tiene en puestos de descenso. Cuando quedan 19 fechas pero 5 partidos de esta liga profesional en la que Huracán lo único que viene haciendo es acumular cachetazos, una figura nueva que aparece, que venimos mencionando en los últimos días pero que hasta el momento no había tenido la chance de presentarse y de exponer cuáles eran sus intenciones, cuál es su proyecto, cuál va a ser la modalidad de trabajo. Por un lado el presidente David Garzón, por el otro lo que mencionaba recién Daniel Vega, nuevo secretario técnico, un área por explorar en el mundo Huracán y Diego Martínez presentado como entrenador que decía esto. La primera razón es por lo que significa Huracán como institución y la historia que Huracán tiene y como te decía la idiosincrasia que uno cree tener muchas cosas en común. La segunda por el plantel que tiene entendemos que hay muchos futbolistas que pueden adaptarse a nuestra idea y nosotros adaptarnos a las características que tenemos en el plantel y eso nos genera muy buena expectativa. Con Diego, con Diego Dabobet, tengo una relación de mucha amistad, viví todo su proceso y también miraba mucho su equipo, entonces hay muchos del proceso de Diego, del último y del año pasado. Y la tercera razón es porque sentí que Huracán me quería y nos quería a nosotros como cuerpo técnico. Nos gusta a partir de tener la pelota poder controlar el partido, pero que ese control del partido no sea únicamente para tener la pelota, sino para llegar al arco rival la mayor cantidad de veces. Y sobre todo ser un equipo equilibrado, de que en fase defensiva no suframos. Entonces, a partir de eso hay una esencia que es la que sé transmitir, que es la que sabemos transmitir como equipo. Iremos de a poco para tratar de no invadir a los muchachos con mucha información. El tiempo es corto, pero que de a poco vayamos logrando la identidad que nosotros estamos seguros que podemos lograr y que queremos y que sobre todo estamos convencidos de que este grupo de futbolistas lo puede lograr. Tenemos una final y una hermosa oportunidad y un hermoso partido el jueves acá en el Palacio para tratar de empezar a mostrar que, sobre todo lo que hoy nos llevamos de la práctica, que es un grupo con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de volver a ser ese grupo que hace muy poquito que fue, y sentirnos todos, como decía, orgullosos de lo que ellos transmitan adentro de la cancha. En este periodo vamos a buscar ser lo competitivo que una institución como Huracán tiene que ser, lograr obtener los mejores resultados, tratar de poder darle e impregnar nuestra identidad en el equipo y utilizar también esta etapa, como decía, como diagnóstico, como para encarar la segunda mitad del año achicando el margen de error lo máximo posible. Al hincha lo que le puedo decir es que me encantaría que llene la cancha, que pueda venir a alentar a los muchachos, que los muchachos necesitan del apoyo de la gente, necesitan del apoyo de todos los que hoy somos parte del club, y que sueño con eso, sueño con comenzar con un buen resultado, con una victoria en nuestra casa y con un equipo que nos empiece a transmitir a todos ese sentido de pertenencia y identidad. En las últimas semanas venía diciendo que este era un momento que no admitía dudas, que aquel que no estuviera convencido no era útil en este momento para contribuir, para sacar Huracán adelante de esta situación en la que está inmerso, de la que parece no tener salida o parecía no tener salida. Incluso reconocía un poco el lunes en este espacio y en HDH sobre todo, digo, de que uno también se va involucrando con la cuestión y de a ratos parece ver todo catastrófico, que verdaderamente no hay luz al final del túnel. En lo personal me propuse ya el domingo a la noche, asumiendo que el lunes por la mañana iba a ser durísimo hacer el programa, esperar a la presentación de Martínez para ver si conseguía encontrar esas energías nuevas, esos aires de renovación, de esperanzas. Y la verdad que un poco surgió, me pareció una buena conferencia por parte de Diego Martínez, lo encontré muy comprometido, lo encontré involucrado con Huracán, más allá del momento, con Huracán en sí, asumiendo que hay cierta compatibilidad y que hay algunos vínculos en común en lo que tiene que ver con la tradición de Huracán y a su vez su ideología de juego. Me sigue resultando un tanto intrigante ver cómo va a transitar él y qué va a intentar darle a un equipo que está golpeadísimo y el cual casi que no tiene tiempo de trabajo antes de su debut para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estos cinco partidos. El lunes fueron tareas regenerativas, este martes por la mañana todavía no con el 100% del plantel porque los que jugaron contra Independiente se mantuvieron un poquito al margen, hicieron algo diferenciado para no sobrecargarse, pero con mucha pelota, con ejercicios que tienen que ver con algo de lo que de a poquito va bajando. Marcaba Martínez en la conferencia de prensa que tampoco quiere saturar de información ni sobrecargar a los jugadores. Sé que también un poco puertas adentro fue el mensaje de intentar ir de a poco y fundamentalmente desde lo anímico. Haber una charla de media hora el lunes a modo de presentación y también esto de intentar dejar atrás todo lo que se viene hablando a partir de lo que fueron las declaraciones de Tobio, lo que reafirmó Fattori en Avellaneda, los jugadores marginados, muchos de ellos que ni siquiera estuvieron justamente con sus compañeros en Avellaneda. Y de todas formas me parece que algunos de ellos van a tener lugar en la consideración y van a tener una chance más de ser evaluados. Sé que también por parte de Martínez y fundamentalmente de Trapito Vega hay una intención de intentar darle un corte a ese tema porque se hizo mucho hincapié puertas adentro de que es necesario cerrar ese capítulo para transitar de la mejor manera posible estos cinco partidos e intentar iniciar una nueva historia, lo cual me parece totalmente lógico y atinado. Digo que de parte de las cabezas o las nuevas cabezas que tiene Huracán en lo futbolístico se intente reorganizar las fuerzas, regrupar las fuerzas para ver si de una vez por todas Huracán puede volver a ganar fundamentalmente después de 12 partidos y también reencontrarse con la gente. Digo, el mensaje final de Diego Martínez tiene que ver con eso. Y yo la verdad que en conferencia de prensa a veces tenemos que estar atentos a un montón de cuestiones y se nos pasan algunos detalles. Digo, yo estaba pasando algunos textuales a los chicos de Globo de mi vida para que pusieran zócalos, tuiteando también lo más relevante y se me había escapado un detalle que advirtió de inmediato Gustavo Quinteiro en cabina. Esto de hablar de la familia que me era, esto de vincularse y contar una intimidad que tiene que ver también con su padre, con la relación de su padre con el 2009, que habían sido partícipes, digo, Diego Martínez y su papá, de un homenaje a Ángel Capa y a Menotti allá por 2009. Hablar del palacio, convocar a la gente, me parece que entendió rápidamente Martínez que Huracán tiene estas grietas, que Huracán necesita unirse y obviamente esto va a llegar a partir de los triunfos. Es así, porque más allá de que el mensaje pueda ser conmovedor, de que le pueda llegar al hincha, si no se gana es muy difícil y creo, y esto lo conecto con algo que también dijo Trapito Vega, que en algún momento lo voy a poner acá y seguramente al cerrar esto vaya a ser el momento, ya lo estoy craneando de lo que es el video, porque tampoco lo tenía muy esquematizado. Lo primero que había hecho era editar justamente los testimonios de Vega, Martínez y de Garzón, pero esto de convocar al mundo Huracán a que se una. Y obviamente que es lo más importante, Huracán se tiene que fortalecer con lo que tiene. Hoy es esto, hoy es esto. Después en el mercado de paz llegará el momento de exigir, por supuesto, por los refuerzos que puedan potenciar al plantel, por los refuerzos que puedan llegar rápido y sean herramientas que tenga a disposición cuanto antes Diego Martínez, que me parece es de los mejores entrenadores de mercado que alguno podía tener duda de Diego Martínez. A mí me pasó con un compañero de Texas Sports, alguno me lo comentaba, que decía, bueno, pero ¿cómo va a agarrar Diego Martínez Huracán? Sí, porque Huracán es Huracán y porque para Diego Martínez es una gran posibilidad y porque sabe, por supuesto, de que puede ser un trampolín. Esto lo reconocía incluso Bea. Entonces, esto será fundamental de acá las próximas semanas, insisto, lograr la mayor cantidad de puntos posibles, que Martínez acierte en el diagnóstico previo y en estos poquitos días que tenga la posibilidad y la sensibilidad de captar cuáles son los mejores intérpretes para este momento, cuáles son los jugadores que pueden asumir la responsabilidad y la carga emocional justamente de esta crisis para poder ser la llave, la llave y la puerta de salida de esta situación. No hay otra. Por eso habla de que todo el plantel está a disposición e incluso algunos juveniles relegados en el último tiempo que no forman parte del partido de reserva, Caso Espina, Luna, Valenzuela, entre otros, salvo Figueredo que está con una molestia física. Entiendo y lo entiendo a Fer y se lo dije al otro día de que hizo esa declaración que me preguntaste y le dije que como hincha me sentía identificado con esa declaración que a veces hay que a veces cuando un jugador y más un capitán siente algo y a veces lo tiene que expresar y bueno, a veces generó algunas cosas que creo que son positivas. Pero te repito, nadie mentía en el hecho de que el estadio estaba bien. O sea, estaba bien. Pero bueno, los jugadores sintieron algo, sintieron que tal vez algunos no estaban al 100% como había que estar en este momento para sacar esta flote y lo expresó y lo expresó públicamente y fue su decisión y lo hablé y le dije que me parecía perfecto. No vimos un grupo mal predispuesto cuando generalmente puede pasar las situaciones que vos decís la energía y lo que es el entrenamiento y cada sesión de trabajo o las charlas vos ya visualizás que hay algo que no va. No lo sentimos para nada. A veces son cosas que pueden pasar cuando el momento deportivo de una institución no es el que todos los que son parte de la institución desean pero cuando hay ganas de sacarlo adelante y como es lo que nosotros sentimos hoy en el entrenamiento con pequeñas charlas que tuve con algunos de los muchachos eso nos hace ver de que realmente no es lo ideal momentos que se han vivido pero que lo más importante es que están predispuestos y con muchas ganas de sacarlo adelante. Entonces eso me parece que es positivo y que vamos a necesitar de absolutamente todos los que somos hoy parte de la familia que me era de lo que es la gente de lo que son ustedes como medios partidarios de lo que es los dirigentes los futbolistas y nosotros de nuestro lado tratar de de tirar hacia adelante para poder revertir esa situación incómoda. Tenemos que ponernos internamente el chip de decir que entre todos lo vamos a sacar adelante. Acá no creo que haya ningún hincho huracán que quiera que le vaya mal huracán. Entonces si todos empezamos a generar un clima diferente entre todos vamos a tratar de transmitir la mejor energía para que todo salga adelante y si no nos ponemos al hombro de los que estamos y vamos para adelante porque esto es la historia de huracán. La realidad es que en marginado no hay nadie el grupo está completo los jugadores que no fueron convocados tuvo que ver con cuestiones futbolísticas el plantel salvo los muchachos que están lesionados están todos disponibles y en el caso mío estoy muy feliz de estar en este momento acá porque en la buena están todos en la mala no. Está claro que se intenta cerrar el capítulo repito lo que mencionaba en el bloque anterior lo entiendo lo entiendo me parece bien insisto también en que tendrá que tener mucha muñeca en este caso Diego Martínez para poder transitar de la mejor manera posible insisto que me parece que la intención es cerrar el capítulo minimizarlo y es totalmente lógico y codicido me parece que está bien que esto suceda porque tampoco hay que agravar la situación pero tendrá que tener mucha muñeca en este caso Martínez Vega y el presidente Garzón para ver que esto no termine siendo contraproducente esta especie de entre comillas amnistía sé que hay algunos jugadores de los que decíamos marginados por parte del club se evita hablar de este término podemos decir excluidos al menos para el último partido contra el independiente que sí podrían llegar a reaparecer este jueves caso Gudiño Juanchón García por lo menos son los dos que sé que están en evaluación y que están hablando también con el cuerpo técnico y que Martínez los quiere evaluar Martínez quiere ver si puede sacarles provecho también en este momento teniendo en cuenta que tiene que transitar estos cinco partidos con el plantel a disposición para el próximo bloque voy a hacer un apartado de la situación de las negociaciones de Santiago Gese así que esto ya lo prometo para después no para un equipo Diego Martínez así que vamos a tener que esperar hasta este mismo miércoles pero sí me parece que en este caso la llegada de Daniel Vega y de Diego Martínez que creo es de los mejores entrenadores del mercado algún compañero en Texas Sports cuando estuve el otro día en el piso decía pero cómo Martínez va a ir a Huracán bueno porque Huracán también es un atractivo para Martínez y lo explicó muy bien y puede ser un trampolín como desarrollaba Vega y puede ser también para Huracán la chance de saliendo de este pozo saliendo de este pozo de esta crisis que atraviesa que está haciendo tambalear al mundo Huracán sin lugar a dudas pero que con algún triunfo este torneo tan parejo para abajo tan mediocre te permite salir rápidamente y conseguir un poquito de crédito poder sacar un poco más de pecho y salir sobre todo de esta situación que te puede trabar mentalmente y creo que es lo que está pasando fundamentalmente en Huracán el otro día repasaba un poco los números de Racing también inmerso en una situación que no se podría llegar a asemejar tanto por la composición de su plantel pero que se lo cuestionaba mucho porque rendía de una manera en la Libertadores y estaba en el fondo de la tabla del torneo doméstico en un momento perdió 6 de 7 y seguido a Zarracha con 3 empates y 2 triunfos con 3 empates y 2 triunfos tampoco nada sobresaliente ni alocado de hecho alguno de los últimos partidos con Barraca Central el último de local derivó en Silbidos por justamente no haber podido ganar con eso solito le alcanzó para pasar para arriba de la mitad de la tabla para arriba ya está Racing entonces pensando en Copa Sudamericana de mínima entonces la realidad es que este torneo te da posibilidades este torneo si Huracán rompe con la famosa barrera como dijo alguna vez Di María si rompe con la pared podría reacomodarse y pensar en otra clase de proyecto con Diego Martínez como entrenador que bueno puede llegar a ser un beneficio contar con él ya con otras proyecciones con otra clase de expectativas pero por lo pronto la realidad es esta y la tiene que afrontar transitar y sacar adelante creo que es una buena herramienta esto de la Secretaría Técnica para evitar errores sobre todo que no tienen que ver solamente con lo futurístico porque uno y acá somos todos víctimas al menos de los que estamos en el periodismo y demás todos los que están opinando en redes también digo de la evaluación previa del mercado de pases no es solamente lo que tiene que ver con lo que podemos observar de un jugador en otro club antes de que llegue Huracán y demás sino que también habrá que o tendrán que ser más atinados en la búsqueda a nivel humano desde el aspecto de lo que puede llegar a ser la convivencia y la conformación de un nuevo plantel que no puede permitirse que por cierta cefalía tal vez en el liderazgo o por ciertos choques que hay en el día a día después repercuta en una situación tan crítica como la que está viviendo en este momento Huracán para cerrar justamente algo de lo que explicó Vega respecto a lo que es el trabajo de la Secretaría Técnica tiene dos integrantes la Secretaría Técnica no es que está él solo como por ejemplo alguna vez en esta especie de área inexplorada en Huracán con Mariano Juan como manager es distinto el rol de manager esto lo explicó Vega en otro fragmento de la conferencia si lo quieren escuchar dejo por acá completo lo que ha sido la transmisión de Globo Mi Vida yo acá traté de agarrarlo lo más resonante lo más atractivo para poder puntualizar en algunos aspectos pero por supuesto lo pueden ver todo y acá si no también la nota que le hicimos en Texas Sports pero esto decía Trapito Vega esto decía también el presidente Garzón sobre el próximo mercado de pases vamos a tomar una línea de lo que tenemos trabajado de análisis en cuanto a un montón de situaciones que nosotros vamos viendo opciones de mercado empezar a charlar con el entrenador de acuerdo a los perfiles de juego que le gustan a él porque acá te puede pedir para que entiendas un poco te puede pedir no sé un 9 como era yo en el sentido de jugar y hay diferentes estilos de centro delantero depende del estilo de juego que él prefiera implementar de todo lo que hemos visto armamos una lista las debatimos punteamos a ver cuál es la primera opción segunda o tercera y así se va a gestionar el mercado esa es la manera de trabajar que tiene la gestión deportiva y la manera integral una vez que decimos esta 1, 2, 3 pasamos a los dirigentes y se hacen las negociaciones esa es la manera de trabajar el mercado de pases y ya lo empezamos a hacer es un mercado de pases corto donde no muchos jugadores quedan a disposición en todos los equipos por ejemplo Huracán quedaron a disposición por finalización de contrato hablo dos o tres jugadores pero bueno por eso hay que ser inteligente hay que pensar en los errores que hemos tenido en los en el mercado de pases y no volver a cometerlos y tratar de apostar lo más fuerte que podamos para para tener un buen campeonato respecto a lo de los plazos y los objetivos yo creo que recién les decía que dentro de la idea de gestión teníamos diferentes tipos de objetivos corto, mediano o largo plazo nos vamos a enfocar en el corto que ya lo empezamos a trabajar hace un tiempo ya armando el departamento de análisis para para que sea una herramienta importante en toma de decisiones obviamente que obviamente el próximo paso si todo va todo bien va a venir más adelante y lo vamos a ir comunicando y la elección de Diego tiene que ver con eso es un técnico que creemos que nos identifica como el fútbol que nos gusta la mayoría de todos los que somos en Choracán y es un técnico del proceso o sea yo sé que esto lo va a sacar adelante creemos en él en sus capacidades en todo su equipo de trabajo pero es un técnico para apostar en un proceso y en un proyecto recuerden como siempre dejar su me gusta su comentario su opinión me interesa también sobre todo saber cómo están ustedes ya que venimos hablando del aspecto anímico mental del plantel de cada uno de los jugadores estos aires nuevos que llegan y demás cómo están ustedes ante la incorporación de Diego Martínez también de Trapito Vega buscando Huracán por supuesto sacar adelante este momento tan triste y angustiante algunas crutitas y al pie César Ibáñez se hizo de los estudios de rigor solamente tiene un esguince de rodillas así que será baja por dos semanas ya cuando lo habíamos visto retirarse del estadio por sus propios medios estábamos un poco más tranquilos porque caminó con normalidad más allá de la molestia que había sufrido Torrent es baja todavía por una lesión muscular así que tampoco será de la partida contra Atlético Tucumán ni con Boca veremos si puede estar a disposición en todo caso contra Talleres para hacer una alternativa y por otro lado el caso Santiago Gese del que se viene hablando mucho y de manera contundente tal vez y creo que de forma precipitada desde Europa porque se anticipa una transferencia completada y a punto de concretarse que no es tal porque Gese siguió jugando con Huracán y Gese sigue entrenando con Huracán por lo pronto no va a jugar este jueves porque llegó la quinta amarilla pero todo indica que va a reaparecer el lunes contra Boca de hecho Garzón en conferencia de prensa le puso voz oficial y dijo que no está cerrada ninguna negociación que siguen puliendo algunas cuestiones y que la intención de Huracán es retenerlo hasta finalizar este semestre ¿Qué pasa con Anderlecht? La propuesta es de 4 millones de dólares por el 75% del pase recordamos Huracán posee el 90% y le ha cedido el 10% al jugador en la negociación por la renovación a fines del año pasado después habrá que ver entre tanto tires y aflojes que hay en los últimos días si ese 75% es exclusivo de Huracán si incluye algo del porcentaje que retiene el jugador entonces hay muchas cuestiones que están por resolverse todavía como para anunciar un acuerdo total Huracán lo que pretende es retener un 25% del pase esto es lo que se está dando en este momento cualquier otra versión la verdad no me consta yo de todas formas no descartaría que aparezca otra posibilidad del fútbol europeo pasa mucho en estas cuestiones pasa mucho con jugadores juveniles y también con clubes que tal vez no tienen tantos puentes tendidos hacia el fútbol europeo que aparece la figura de los intermediarios Huracán más allá de alguna transferencia que ha tenido en el último tiempo la realidad es que no es un club vendedor Huracán es un club a ver si es un club vendedor pero es un club que no está acostumbrado a vender a Europa la realidad marca eso y después habrá que ver el por qué habría que analizar podemos hacer y profundizarlo pero si analizan y comparan con otros clubes Huracán no vende todos los años al menos un jugador a Europa y eso me parece que también después termina repercutiendo en las negociaciones me parece que si uno recapitula las últimas ventas han sido a otras ligas y también lo que reparan algunos clubes a la hora de invertir en algún futbolista de ligas que necesitan de dinero es decir que son de paso para algunos jugadores ya sea argentinos o ahora que están llegando muchos chilenos uruguayos ecuatorianos y demás tiene que ver con el andar de esos jugadores que miran al viejo continente porque en cierta forma es la confianza que despierta también el club formador en este caso Huracán yo creo que lo de Gese va a tener una resolución Gese se va a ir en este mercado de pases no puedo confirmar que sea Anderlecht no descartaría que sea insisto otro club por lo pronto estas son las negociaciones esta es la actualización del caso Santiago Gese nos vamos a reencontrar mañana miércoles como siempre día previo partido vamos con lo puntual del partido veremos si Diego Martínez puede parar un once tal vez hasta último momento no lo haga y con algún reducido se anime a ir en busca de su debut por supuesto le pido a todo el mundo desde este humilde lugar intentemos estar intentemos estar intentemos poner la otra mejilla si hace falta fingir demencia si es necesario para hacer el aguante y ver si también cada uno de su lugar puede empujar en este momento y emitir ese crédito hacia por lo menos la llegada de un entrenador que me parece a mí por lo menos me despierta expectativas debo ser sincero y que está claro el panorama no es el mejor no es el más alentador que el hincha ha soportado la verdad hasta lo intolerable que tiene que ver con faltas de respeto desde el campo de juego que tiene que ver con faltas de respeto en cuanto al rendimiento y la actuación y a lo que uno ve cuál es la prestación por parte del equipo si es necesario borrón y cuenta nueva en este momento y después de los 90 minutos como venimos diciendo a juzgar cada uno como le surja cada uno como piense cada uno como lo sienta pero a ver si este jueves a ver si este jueves huracán despertás y